¡Mueve el toque! Un coreógrafo y vino otro. El coreógrafo del humor podría ser. No, no. Lu, en Coyote... Soy fe, que es muy buen bailarín. No, 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 pero eso es verdad. Ola de nieve. Pará, pero me voy más allá. Usted bailó un tango con Marianita... Además, faltaba más. En Plaza Independencia. No, en Plaza Independencia... Fue el tango... No, el tango fue en las letras de Montevideo. En las letras de Montevideo. Y el día de la plena fue en Plaza Independencia. Igual lo de Esteban en la plena. Ya tengo dos géneros en mí. A ver, ritmo. Dos ritmos. Y además tiene los viernes de semáforo. Los viernes de semáforo, que bailo, canto. ¿Sigue semáforo? Sí, no, así. Que tenga luz verde porque... ¿Cómo haces el tema de los semáforos? ¿Cómo haces? El loco del semáforo. Bueno, yo hace un tiempo, hace como varios años, hacía el loco del peaje. Claro. Ya saben que soy un niño. ¿Se acuerdan? Yo anteriormente era inmaduro. Yo sigo siendo un niño. Cumplí 35, pero... Seguís igual. Ocho, acá arriba. Estoy contento que mi hijo ya tiene más de dos. Año que viene ya le puedo chumbear en el fútbol. Ya agarra el joystick. Yo no quería tener un hijo, quería tener un amiguito. Así que lo estoy logrando. Entonces, yo paso por el peaje y yo me pongo en el lado a la persona. Dice, pa, qué embole. Porque la cajera de supa te chusmea, por lo menos. Acá no tenés mucha chance. Pero el peaje, tipo, bueno. Entonces, yo dije, cada vez que paso, le voy a tratar de hacer alguna bobadita para alegrarle el día que llega a la casa y le diga... Hoy pasó, entre todo... Pasé un tipo en toalla. Un día pasé en toalla. Digo, no, se rompió el calefondo y llénalo a mi vieja. ¿Vos te pensás que esa persona no llegó a la casa y le comentó? ¡Oh, bien idiota de toalla! La cuestión es que, claro, mi viejo tiene en casa en Guasubira Nuevo, 57 kilómetros. Viva todos los fines de semana. Y la gente del peaje nos rota mucho. Más o menos la misma. Entonces, cuando agarré por cuarta vez a una rubia, tipo, ta. Me llegó un mail invitándome a que deje de filmar, porque aparte hay plata y cuando hay plata no se puede filmar. La abogada de la ruta, bueno, deje de filmar para no ir preso otra vez. Y porque aparte también daba la transitoria hace poquito. Bueno, estaba con la toalla. Después de un tiempo, ta. Eso quedó ahí. No lo puedo hacer más. Y con esto de la pandemia, dije, pa, pero... Y iba bobeando un día con uno al lado y otro. Y dije, ah, pero esto lo puedo, ¿no? Parecido al peaje, pero acá. Y tengo más tiempo porque el semáforo más largo que la charla de... Y así surgió. Empecé con videitos cortos de 30 segundos, 45, 50. La gente me decía, más largo, más largo, más largo. Bueno. Y un día se viralizó que llegó, no sé. Y hubo uno de un minuto con la Mona Jiménez. Ahí chiquita, 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 chiquita. Y tuvo cuatro millones de visualizaciones. No sé, ¿vele Mir? Pero... ¿Y qué fue lo más loco que te ocurrió en un semáforo? Bueno, un día... No es fácil. Yo para grabar a 10 personas tengo que estar más o menos dos horas porque me siento un psicópata. Voy con el auto ahí, elogiando a la ventanilla baja. Digo, sí, tal, lo tengo acá. Voy al ladito. Lo sigo, 5, 6 cuadras, semáforo. Verde, la puta madre. Lo sigo otro semáforo, señalero y me doblan. Entonces yo ahí ya perdí ocho minutos gastando nafta, saludos a Cap, queremos ahí un canje, ¿eh? No, el tiempo no. Estoy laburando, aunque la gente del puerto me quiera pegar, estoy laburando. Pero entonces me paso mucho rato para agarrar a esa gente. Entonces un día veo un auto divino, alta gama, un gris, tipo entrajeado, serio. Dije, ah, ¿so es serio? Yo te voy a agarrar. No sé qué. Lo venía relojeando, luz roja. Digo, a vos mismo, no sé qué. Pongo la canción, le bailo todo. Sí, sí, sí. Más alta la música, más baile, dejándolo todo en la pista y cuando miro para atrás veo dos autos igual a ese. Y claro, le cortejo fúnebre y por eso no. Ay, no, no, Seba, no. Por fin estaba llenando Gilda y no, el muerto se fue de rumba. Pero esa fue una de las más locas. Y después no, asombrado con la buena onda de la gente porque quiebro una lanza por el uruguayo porque está eso de que el uruguayo... Igual hay mucho de que primero te miran como... Bueno. Tímidamente, después se suena. Sí, nadie se espera que un idiota esté acá haciéndote los Backstreet Boys un viernes a 8 de la mañana, ¿no? Yo no entiendo, pero uno puede pensar tipo... Aparte, la mayoría no sabe que lo estoy filmando porque yo pongo el celular y lo tapo un poco con el hombro. Entonces, yo he metido hacia adelante y para mí la mayoría ni sabe que lo estoy filmando. Pero me podría, no sé, decir, ah, arrancá, andá a laburar, no sé qué. Se enojó un taxista nomás porque le dije, maestro, recién cobré el aguinaldo 8.000 pesos. ¿Me llevas hasta Florianópolis? Y me dijo, sí, con tu hermana. ¡Ah! Mientras que me lleve, le dije, no pasa nada. Mejor no perdón. Entonces, cóbrame la mitad. No, pero después la gente cómo se cuelga. Me tocan bocinas. ¿Les avisás que los grabaste, no? No, nunca. ¿Siempre hacés la misma ruta o vas buscando? ¿Nunca te pidieron bajar el video? No quiero verme, no. Una vez, hola, porque la chica se puso poseída, estaba como lupa y cuando se acordó estaba en el móvil de donde labura, ¿viste? El auto, estaba tipo en la marca. Y después me mandó un poco, esperá, porque me acabo de dar cuenta que no estaba en mi auto, estaba en el auto de la empresa, así que capaz que mejor no lo ponga. Bueno, no lo puse. Pero la gente me suplica para aparecer o me dice, ay, te vi pasar pero ibas para el otro lado. ¿Qué va? Te decía, ¿vas siempre por la misma ruta o vas dirigiendo? No, no. No, hago siempre la misma vueltita porque una vez dije, voy a cambiar el paisaje, me voy a ir a la Rambla, por ejemplo, estuve una hora manejando por la Rambla, no agarré a nadie y dije, Entonces, estoy en Plaza del Ejército, lo que decía, tipo psicópata, así, dando vueltas a la Plaza del Ejército. Los viernes de mañana, si ustedes van, van a ver un autogrid que estoy... Y buscando una ventanilla, buscando una ventanilla y me voy, o general Flores, general Flowers, o me voy para Luz Alberto Herrera, o me voy para Propios y ahí veo y estoy persiguiendo, así que nada, no me tiren caspimientas, solamente para bailar un poquito y cantar. ¿Y el show que estás presentando en el Andermood? Y bueno, y una cosa lleva a la otra y así nació Una Cosa de Locos, que la idea es poder llevar todo ese espíritu de joda, de alegría, de canto, de baile, que hacemos en los videitos, al teatro para poder sí facturar como corresponde y estreno este viernes, vengo del ensayo general tempranito para que digan, ah, no laburan nunca esto, 9 de la mañana para poder llegar en hora acá y no es por nada, pero para mí es mi mejor show que voy a tener, es como el chile nuevo, es mi tercer unipersonal, después de Cuchame, después de Inmaduro, se viene una cosa de locos y estoy como que me compré un Mercedes y lo quiero manejar todo el día, ya quiero tener función, 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 así que muy contento. Y el estreno es este viernes. Este viernes, 20 horas tempranito porque después hay otra función, así que me pueden, voy a estar, atención esto, poneme acá en el zócalo mi Instagram, arroba seba stand up, entre todos los que me empiecen a seguir ahora, en una hora, de acá en una hora, acá son dos, doce, que no veo nada, todo letra blanca, bueno, no importa. 11 y 42. Menos cuarto. hasta la una de la tarde, todos los que me sigan, sorteo una entradita para este viernes, me pongo generoso, una sola, porque tengo un pandemia. No una, pero se va a quedar. estamos en aforo reducido, no es mal de suerte. Es un 50. Aforo completo, dos entradas, medio aforo, una entrada, y cuando sigan jodiendo, le pongo 50% de cuenta. Ya saben, arroba seba stand up, muy lindo, una cenografía. Para ir. Pará, pero vas a estar solamente este viernes, no. Si todo sale bien, que parece que se está por agotar, metemos otra el viernes que viene a la misma hora. Pero no van a estar en las entradas a la venta, pero van a estar porque tenemos que mantener la botija en casa. Así que viernes 15 y viernes 22, 20 horas, vamos a estar haciendo una cosa de locos, hablo de muchas cosas. Tuve COVID, cómo fue ahí estar un tiempito encerrado, la cuarentena, por suerte me tocó ahora de grande, si hubiese sido a los 13 años, perdí al olfato, el gusto y la clavícula. Miraste para adentro en esta pandemia, todos dicen, no, miramos para adentro en esta pandemia, miraste para adentro y qué encontraste. Y bueno, yo por ejemplo, que esto la gente no lo cree, pero bueno, yo soy tímido, por ejemplo, no me gusta festejar mis cumpleaños, el último cumpleaños que yo festejé, ustedes fueron, que fue a los 30 años, que fue la furia, ¿se acuerdan? Incluso fue mi estreno inmaduro también, que estuvo de más, ¿verdad Caca? Sí, la rompiste, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, yo no festejaba mi cumpleaños, primero porque me estreso, soy muy detallista, uh, mirá, se le terminó el agua a coco, la puta madre, y está frío el canapé, entonces me estreso mucho de que todos pasen bien y prefiero no festejar. Aparte, mi argumento era, todo el mundo cumple un año más, ¿cuál es? Prefiero festejar que conseguir un laburo, que no sé, que algo como un mérito propio, que todo el mundo cumple un año más. Y después de esta pandemia dije, bueno, no todo el mundo cumple un año más, así que lo festejé, festejé los 35, mirá, igual justo cayó en un medio redondo, ya hasta los 40 seguramente se me va a pasar, pero no, no, sin duda que sí, uno hace, ¿no? recapacita un poco y bueno, igual... ¿Maduraste? No, no, no. Te llama madurarlo. No, al contrario, me di cuenta que trabajar menos y jugar más, así que ahora juego de fútbol, hago tenis, y me compré el FIFA nuevo, porque la vida es una. Y esperando que crezca ese individuo, ¿no? A poder chumpearlo, pero es chiquito, dos años y tres. sí, no va para chumpearlo, no va para chumpearlo. Yo voy a estar durmiendo a la siesta, oye, después me rompe, luego voy a estar al andar. Bueno, Seba González en Una Cosa de Loco se presenta en el Undermovie el viernes 15 de octubre a las 21 horas. 20, 20, 20, 20. Ah, acá dice 21. No pasa nada, pero esta fue Carlita Costa, seguramente, con cuatro programas a la vez, claro, es tremendo, es tremendo. Es la organización de acá de Canadá, igual la queremos mucho de Carlita Costa, pero Lewis, una mañanita, ahora como ahora en maletines, no sé qué le pasó. No, no, es tremendo, es tremendo. Importante bien, tú dices. Seba. Espera, querés que te haga una corea como el Emiro o algo para no más. Ah, la de la Fugia. Pensábamos que ibas a salir del mono, estaban todas. No, ¿cómo vamos a hacer la de bola de nieve? La de bola de nieve. No, después de Emiro, aparte, no quiero apacarlo, ¿viste? Después me llama a mí, J Balvin, y qué le digo, no, no llegás al Cayet. Le quita un placer, gracias. Vamos arriba yo. Gracias, Eva. Vamos a la pausa. Ya venimos. Gracias.